La Bundesliga se convirtió en la primera liga importante de Europa en reactivar sus actividades tras la pandemia del COVID-19 Con 5 partidos programados a la misma hora siendo Borussia Dortmund contra el Schalke 04 el derby der Rue como el más atractivo el fútbol germano volvió a su nueva normalidad por lo menos hasta el término de la temporada Las gradas estuvieron vacías con un máximo de 300 personas dentro de los inmuebles y con una logística para evitar contacto con excepción claro para los 22 jugadores que estaban sobre la cancha Antes del arranque se cumplieron con los protocolos de higiene Los futileros de los clubes limpiaron los balones A todo el personal que ingresó al recinto se le aplicó una revisión médica Los futbolistas salieron al campo en pequeños grupos para evitar el congestionamiento en los túneles y en los vestidores también Los rivales no se saludaron y el volado se realizó en el centro de la cancha con cada capitán alejado del centro y de los árbitros Los banquillos fueron reubicados para mantener una larga distancia entre los suplentes quienes portaron en todo momento tapabocas al igual que los cuerpos técnicos y el resto de las personas que estuvieron en el estadio Gio Reyna, el joven estadounidense del Borussia Dortmund estaba perfilado para alinear frente al Schalke 04 pero se lesionó durante el calentamiento El norteamericano fue el primer profesional que se resintió físicamente tras una pausa de 65 días